Vamos a bailar, primero de los grandes éxitos que hoy vamos a presentar para que lo graben ustedes en esta canción maravillosa ¡Súbale! Vamos a bailar, se llaman los sonidos del amor ¡Oye qué sabor! ¡Rómpela! ¡Rómpela! Se llaman los sonidos del amor ¡Ay está, mirá! ¡Ella es Alondra! ¡La señorita Alondra! Para toda la banda conquistando Puebla Ya conquistó el Estado de México Ahora, Puebla la conquista ¡Ahí va! ¡Qué sabor, sabor, sabor! ¡Se llama! Y toda la banda que está chupando Ahí va Y escucha esto Escucha esto Suéltala el sonido con honor Y esto es para ti, Josep Iker Que rico, que sabor Aza para Carga Mix Y sonido revolucionario Ahí va Ahí va Para mi chamaco Elbarayan Que se siente un trasero grande Y esto es Grupo X Para todas las chemos Grupo Graciela Y sus dos seques Para Alexander y el pequeño Ariel La pingomanía San Pablito del Monte Échale sabor Oye, que sabor, 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 sabor Ahí está el sabor Se llaman los sonidos del amor Por favor Música ¡Suscríbete! Ahí están los sonidos del amor. ¡Vámonos, Ricky! ¡Se está abriendo la rueda! ¡Se está abriendo la rueda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!